Muy bien. Bueno, estamos llamando a Tucumán, Nora Beatriz Haddad. A ver, ¿qué nos dice? No estaba comunicada ahí Nora. Hola. Ah, acá está. Hola Nora. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a 30.000 veces literatura. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, acá escuchándolos. Muy bien, muchas gracias. No, yo le estaba preguntando a Ricardo si estabas en línea, porque como no, ¿la nombraste a Nora? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. A Nora. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Como sabía que ya me estaba por tocar a mí. Claro. Entonces, lo puse en el WhatsApp. Claro, está barro. No, está bien. Muy bien. ¿No se estaba? ¿Estaba? Sí, sí, sí. Estaba escuchando todo el tiempo. Sí, está bien. No, sí, sí. Tenés razón, sí. Sí, en mi cabeza lo que pasa es que a veces son muchos y, bueno, a veces... Sí, hasta se preocupa, Patricia, se preocupa, aunque no diga... Sí, pero lo acabo de poner en el WhatsApp, porque sabía que ya me iban a hablar. Claro. Bueno, vos sos de Tucumán, ¿verdad? ¿De qué zona de Tucumán? Sí. Del centro, del centro sur de Tucumán, de la zona céntrica. Ah, mirá, de ahí, de San Miguel de Tucumán, entonces. ¿Cómo está el tiempo ahí en San Miguel? Hermoso, hoy estuvo soleado, no hizo ni frío ni calor, preciosa estuvo el día hoy. Ah, mirá, qué lindo. Sí, y bueno, ya mañana, a partir de mañana van a empezar a funcionar los bares y restaurantes, acá en, pero al aire libre, ¿no? Claro. Al aire libre y a partir de entre las 17 y las 24 horas, pero bueno, por supuesto, las mesas bien separadas, y van a empezar a funcionar, creo que los gimnasios también, pero bueno, siempre con la distancia que tiene que ser. Mirá, qué bien, qué bien. Y sí, sí, lo que pasa es que, bueno, la realidad del interior de la Argentina no es la misma que... Sí, 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 no, acá en Tucumán ha habido, creo que hasta ahora, 48 casos de contagio, y de los cuales 34 ya se curaron, 4 personas murieron y los demás están, algunos aislados, otros incandados, por ahí, algo así. Mirá, qué bien. Pero hace varios días que no hay casos, no sé hoy, hoy no me fijé, creo que no, ojalá que no. Ojalá que no, ojalá que no. Bueno, bueno, vamos a hablar de Nora Beatriz Haddad, de su vida literaria, ¿qué tenés para contarnos, Nora, con respecto a tu vida literaria? Mira, mira, Patri, en realidad yo no soy como, no me pasó como muchos escritores que comenzaron a escribir desde pequeños, o desde la época secundaria, yo en esa época me gustaba leer mucho, leía, leía de todo, un poco, me gustaba leer novelas, poesías, cuentos, de todo. Lo que sí me encantaba cuando la maestra o el profesor de literatura en la secundaria decía, bueno, saquen una hoja para hacer una redacción, y a mí me encantaba escribir, de hacer una redacción, eso sí me encantaba. Bueno, cuando terminé, ¿ah? A mí también digo que me gustaba esa parte de cuando decían de hacer la redacción, de ahí las ganas de escribir, ¿no? Claro, cuando decían, por ejemplo, bueno, de un determinado tema, pero así, de escribir en forma espontánea, no me acuerdo de hacer eso, ¿no? Porque, bueno, cuando terminé el quinto año de la secundaria, me acuerdo que, bueno, yo pensaba seguir la carrera de letras, saquen la facultad de filosofía y letras, pero me gustaba también mi historia. Bueno, pero, y seguí, entré en el profesorado de historia. Mira vos, si yo hubiera seguido la carrera de letras, hubiera sido hermoso, porque te da, cuando terminas, te brinda un campo amplio con diversos caminos, ¿viste? Claro. Para seguir, por ejemplo, comunicación, corrector de textos, periodismo, un montón de cosas poder seguir. Pero, bueno, de todas maneras, yo no terminé historia, hice varios años, no terminé por una, por un capricho mío, por una culpa de nadie, por una tontería que ni me acuerdo ya. Sí, bueno. Entonces, después, ¿eh? Sí, que no, que pasan, pasan esas cosas. Sí, pasan, porque uno es chico y has visto vos que te encaprichás y decís, bueno, no, no quiero estudiar más. Después de un año, más o menos, digo, bueno, tengo que recibirme de algo. Así que, bueno, me recibí de maestra y durante ese largo proyecto que trabajé de maestra, ahí sí comencé a escribir poesías, pero no las escribía para mí, ¿no? Las escribía para mis alumnos, para que las eligieran en los actos escolares, porque muchas veces pasaba que las poesías ya eran muy, me parecía a mí que ya estaban gastadas, por ejemplo, o que no eran las adecuadas para la edad de mis alumnos. Entonces, hacía poesías, por ejemplo, sobre las Islas Balvinas, Belgrano, San Martín. Bueno, todas esas poesías que hice no me, no, se perdieron, se perdieron porque quedaban unas carpetas didácticas que nos pasábamos entre las maestras y, bueno, no me quedaba nada. Qué pena. Bueno, cuando me jubile, ¿eh? Así pasa. ¿Vos sos maestra? No, no, no. No soy maestra. Bueno, este, luego, bueno, cuando me jubilé, busqué desesperadamente un taller literario y encontré uno que se llama Taller Literario de Quijote, acá en la capital de Tucumán, que me cambió la vida realmente. Lo conduce el arquitecto Adolfo Nisman, que es una persona maravillosa, cultísima. Bueno, el taller ese me cambió la vida, empecé a escribir, escribir. Yo había ingresado a Taller más que todo para, con el propósito de escribir cuentos. No sé por qué, porque me encantan las poesías. Siempre me gustaban las poesías. Pero después me enamoré de las poesías y empecé a escribir, 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 escribir. A veces me olvidaba de comer por escribir. O se me quemaba la comida, cosas así. Y, bueno, mientras tanto participaba de eventos culturales. Estoy conociendo gente del ambiente literario, me invitaban, conocía, empecé a conocer a muchos escritores. Me invitaban a eventos, por ejemplo, a los primeros que fui, era de la SADE, de la Castilla del Tucumán. La presidenta es Alejandra González Sáez, no sé si la conoces. No, creo que la tengo en Facebook, le mandé, sí. ¿Vos sos de SADE también? Sí, sí, me invitan siempre. ¿Pero vos te hiciste socia de SADE? Estoy, sí. Estoy así como miembro de la SADE. Sí, nosotros también somos miembros de SADE, de acá de Moreno. Y nuestra presidenta es Silvina Crespo. Ah, sí, sí, la he sentido nombrar. Bueno, después me conecté con Perla Jaimovic de Infantes, que es la editora de la Editorial del Parque. Sí. Y ella es una persona excelente. Sí, la conocemos, la conocemos. Sí, 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 seguramente. Porque es amiga de Lidia Carrizo también. Sí, 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 a Lidia Carrizo también la conozco, personalmente. Sí, sí, Lidia. Lidia estaba escuchando, Lidia, así que le mandamos un beso, ya lo he dicho. Sí, sí, la conocí. Creo que a la Feria del... No, no, acá en Tucumán la conocí. Bueno, bueno, seguí escribiendo, escribiendo. Y bueno, yo ingresé en junio del 2017 a Taller del Quicote. Y después de nueve meses de estación, digo así yo, después de nueve meses nació mi primer hijo literario. Ah, muy lindo. Se llama Remolinos de amor, que es un libro de poemas. Bueno, la mayoría son poemas románticos, pero también hay poemas que tienen que ver con la vida, con lo que estaba pasando en ese momento. Me acuerdo que esa vez cuando se hundió el submarino. Ah, sí. Muchas fotos, bueno, cosas de que pasaba en Tucumán. Poesía social. Poesía social. Poesía de amor, la mayoría, y también otros poemas, sí, sociales, de todo loco. Y ahora ya tengo, bueno, también participé de varias antologías, con la Editorial del Parque, Lazo de amor, Senderos literarios, Pestellos de amor, de lo que se llama. Después la antología de Taller del Quicote. Una vez gané, fui una de las ganadoras de una poesía para la Editorial Latino, de la Ciudad de Mendoza, que se llama Cartas al Amor. Son poemas de amor. ¿La tenés a mano esa? ¿La tenés a mano? No, 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 no. A mano no la tengo, no, la tengo lejos. Este, en otra oportunidad te la voy a leer a la poesía. Ajá. En la Ciudad de Salta, me dieron el tren a Luna Tucumán, acá en Tucumán. Qué bien. Y, bueno, me iban a dar a obra en la Ciudad de Mendoza, en la Ciudad de Plaza, justo para los tres años, iba a ser el 23 de mayo, y pasó todo esto. Sí, sí, iba a ir Lidia Carrizo también ahí, que nos había invitado también para ir, y bueno, también no se pudo ir, así que, bueno, quedó eso. Sí, sí, quedó todo pendiente. Se fue anulando de a poco cada cosa que había para ir. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, fui escribiendo, ya tengo como más de 100 poemas para publicar ya, digamos, mi segundo libro, ya sería para el año entrante, para el año próximo, y tengo, bueno, también cuentos, ya me adoro cuentos, de pedazos, pero más que todo poemas. ¿Nos querés leer de tu primer libro, poema? Bueno. ¿Molinos de amor, no? Sí, los remolinos de amor. Ah, remolinos, remolinos de amor, remolinos. Remolinos de amor. Voy a ver uno, cual puede ser este, dice, desesperado amor. Es un poema romántico. Dice, tus manos en mi cintura desvalida no tienen salida. Arrastra, baja y sube. Llega hasta el cielo y acaricia las nubes por debajo de la blusa. Te tiembla y te arranca. Su ave cae como torrente de sable sobre el charco de agua. Los pechos se juntan. Los brazos se horquillan. Los labios se comen. Como langostas hambrientas y de amor sedientas. Un resbalo fácil en barro embriagado de vino blanco que desliza. Los cuerpos desesperados se oyen suspiros que agonizan. Muy lindo, muy lindo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bárbaro. Estamos con Nora Beatriz Haddad de Tucumán, la escritora poeta tucumana. ¿Naciste en Tucumán, Nora? Sí, nací en una ciudad cercana a la ciudad de Tucumán, que se llama Bellavista, que está a 38 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Pero cuando yo tenía más o menos nueve meses, mi familia se vino a la ciudad porque mi padre quería que cubriéramos porque yo soy la menor de cuatro hermanos. Y bueno, acá tengo un poema que lo hice dedicado a mi padre y a los inmigrantes, inmigrantes, porque mi padre vino de Siria. Ah, mira. Y sí, vino de Siria y dejó una novia allá. Ah, mira. Él dejó una novia allá y lo otro, bueno, me puse a escribir un poema sobre los inmigrantes. Se llama Emigrantes. Bueno, dejó una novia, pero por supuesto que después no por él. Siempre me contaba que él le había prometido a ella que iba a volver porque ella lloraba cuando se despidieron. Pero no volvió nunca a Siria. Después se casó con mi madre, acá la conocí a mi madre, se casó con ella, pero siempre la recordaba a su novia. Él me contaba a mí. Claro. Entonces hice una poesía, ¿querés que la vea? Sí, cómo no. Dice, se llama Emigrantes. El emigrante sabe de noches eternas, de días que agonizan en largos suspiros, de gritos escondidos, del alma destrozada. Lleva intacta la esperanza de volver con la frente bien alta, portar más que en los bolsillos, esfumar al aire una brisa perfumada. El emigrante sabe de barcos y tempestades, de crueles historias con entreterones, de un amor que allá quedó, esperando un mensaje, una carta que le diga, ven, te mando el pasaje. Qué lindo, qué lindo. Así que tu papá, sí, vino de Siria, ¿no? Sí, mi madre también, mi madre también, pero se conocieron aquí. Ah, mira. O sea, son sirios libaneses. Sí. Sirios. Ah, sirios. Libaneses no, sirios. Mi madre también, que vivía en un pueblo cercano a mi papá, ya, pero no, no, se conocieron aquí. Mi madre vino de pequeña. Claro. Por eso a ella no se le notaba el acento árabe. Claro. Porque ella fue a la escuela acá. Pero en cambio mi padre vino, no sé si a los 22 o 23 años. Claro. Y aprendió, él vino, se quedó a vivir, trabajaba en el negocio de mi tío, el hermano de él, en Bella Vista. Y, y ahí, bueno, aprendió a la, ya, aprendió el idioma. Y así, bueno, este... Por eso el apellido Hadad, por eso el apellido Hadad. Yo me, yo no lo había pensado, porque yo soy hija de árabe, ¿viste? Mi mamá es nacida, nacida en Beirut, en el Líbano. Y vinieron cuando en 1950, toda la familia, o sea, mis abuelos libaneses con sus seis hijos. Era pequeña, mi mamá tenía 10 años, y bueno, este, los demás eran más chiquitos. Y una tía mayor de 12. O sea, de 12 a un año era la, la diferencia de los chicos. Mi abuela tenía 35 años, y bueno, este, por eso Hadad, el apellido de mi madre es Eid el Bairouti. Y bueno, mi abuelo estuvo en el... Eid el Bairouti. Ah, ah. Es difícil, Eid el Bairouti. Le dicen Beiruti, pero bueno, no, el apellido es todo Eid el Bairouti. Ah, es como que viene de la palabra Beirut. Claro. Ah, y bueno, no sé, vendrá así, este, el tema es que... Bueno, por eso me pareció Hadad que era un, digo, bueno... De la zona, claro. Claro, de la zona, por eso, este, ellos eran, bueno, católicos, viste, de San Marón. Este, la iglesia, claro, maronistas, la Virgen del Líbano, bueno. Este... Claro, no, nosotros somos católicos ortodoxos. Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, este, yo siempre que escucho a alguien que habla así, del, viste, a mí me tira mucho la sangre, porque bueno, yo la defiendo y la llevo, la llevo con mucho orgullo, viste, la sangre árabe, porque bueno, este, mi abuelo estuvo en dos guerras y trabajó de todo y, bueno, y vino acá a la Argentina y empezó de abajo, porque es así. Claro, mi padre también, el vino antes, antes de la guerra, mi padre, creo que desde 38, 27, por ahí vino el padre. No, mi abuelo, babá, le decíamos, papá, le decíamos, este, él estuvo en las dos guerras ya en el Líbano, en dos guerras. Ah, mirá vos. Claro, sí, porque... ¿Qué sabe entonces, no tiene la guerra? Sí, bueno, ya pobrecito no está, así que ya partió. Me sabía, claro, sí, por supuesto. Claro, y tenía una historia particular, porque, ¿quién era que estaba ese general famoso de Gaulle, que después fue un, que le prohibió la entrada del polvorín? Claro, en la guerra de Francia, vos decís. Sí, en una vez, que lo contó tu tío. En una de las guerras, mi abuelo estaba cuidando el polvorín, digamos, y viene el general. El general, en ese momento era el general. En Francia, ¿no? Y le dice, y mi abuelo le dice, ¿usted dónde va? Me acuerdo porque mi abuelo tenía esa forma de decir usted, ¿no? ¿Usted dónde va? Sí. Y le dice al general, y el general le dice, voy a entrar al polvorín. Sí, pero usted está fumando, le dijo, usted no puede entrar así. Ah, tiene razón. Claro, el general venía con un cigarrillo y quería entrar al polvorín. Y mi abuelo, afuera de la cueva, cuidando ese polvorín, le dijo que, siendo general, le dijo que no podía entrar porque estaba con el cigarrillo. Bueno, está bien. Imagínate el momento, y yo me imagino a mi abuelo, porque era muy correcto, ¿viste? Era un hombre muy correcto. Bueno, vino con mujeres acá a la Argentina y le puso a todos fecha de matrimonio, ponele, no se podían extender del noviado ni nada de eso. Era una cosa muy estricta, ¿viste? Muy estricto, sí. Mirá vos. Bueno, la cuestión es que, la cuestión Nora, que, bueno, Nora y todos, quien escucha, que ese general francés, luego sería, claro, Charles de Gaulle, que fue premier francés, bueno, un político muy importante ahí en Francia, ¿no? Ese era el que mi abuelo le prohibió la entrada al polvorín con el cigarrillo. Con el cigarrillo. Hay mensajes. Ese me lo contó, me lo contó mi tío. Claro, lo conoció. Sí, sí, lo conoció, me contó mi tío, el hermano de mi mamá más chico, uno más chico, más chico tiene 75, pero hablando con él el otro día me empezó a contar historias y, bueno, entre esas historias me contó eso, que, bueno, para mí me quedó, viste, como una cosa... Claro, lejosamente es, Charles de Gaulle. Claro. Bueno, hay... ¿Hay mensajes? Sí, hay mensajes, hay mensajes para Nora, ¿sí? Sí, bueno, aplausos de Ana Rossi, de Ciudad Autónoma, dice buenas noches y felicitaciones, ¿sí? Cristina, Cristina Pessoa, dice hermosas las poesías de Nora y tengo su libro bello, felicidades a ella y al programa, muchos besos, ¿no? Gracias, Cristina. Cristina Pessoa. Muchas gracias a mi amiga Cristina, la quiero mucho. La queremos, la queremos mucho, sí, sí. Sí. Hermosa. Sí, desde Chile, Silvia Allánez, dice felicitaciones, bella voz, en su lectura poética, suaves y profundos versos, bellas imágenes, y después Hortensia Arripe, a ver si... ¡Ay, mi amor! Sí, bueno, dice te escucho Nora, así simplemente te escucho. Ay, muchas gracias Lilian, yo te digo Lilian, yo se llama Hortensia Lilian. Está bien, está bien, muy bien, es conocida tuya, yo le abro el perro que... Ella fue compañera, ella fue compañera mía en la facultad cuando yo estudié mi historia. ¡Ah, qué le... Hace muchos años que la conozco. Mirá qué lindo. Ella se recibió, ella se recibió cuando yo dejé. Y sí, es como me pasó con mi amiga, mi amiga se recibió de muchas cosas y yo fui dejando en el camino, pero bueno, es así una... Bueno, son cosas de la vida, ¿qué va a ser? Sí, son cosas de la vida. Bueno, seguimos con la poesía de Nora. Sí, tan claro. Sí. Bueno, mirá, Patria, yo hice varias poesías sobre la pandemia. Ah, bueno. No sé cuál voy a leer. Después también hice una que... Una que, bueno, la que voy a leer ahora es, digamos, sufrida, porque todos estamos sufriendo. Después hice una también como que ya ha terminado la pandemia como para tirar buenas ondas. Bueno, ve. Voy a leer esta primero que se llama Tenemos que pasar el invierno. Bueno. De las plantas otoñales comenzaron a caer algunas hojas muertas. Tenemos que nevarnos hasta pasar el invierno. Cerrarlas con puertas, que no ingrese el oleaje de aguas virulentas. Pasar todo el invierno y pasar invierno en llamas, purificando el cuerpo y el alma. Tenemos que pasar el invierno hasta ver asomar sonrientes las flores de los cerezos. Tendremos que pasar el invierno, trepando uno a uno los pentaños inundados con aguas marrones, persiguiendo. Tendremos que pasar el invierno saludando desde lejos a las aves que cruzan el firmamento. Tendremos que pasar el invierno esquivando el incierto designio, asestando a golpes de puño al invisible maligno. Tendremos que pasar el invierno con encuentros sorprendidos, incluyendo el tuyo y el mío. Hasta que llegue el día que por fin pasemos las manos y regocijados a acariciar el cielo. Tenemos que pasar el invierno. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo el recitado tuyo también, Nora. Sí. Una voz muy bonita, muy suave. Muy suave. ¿Qué más tenés, Nora? Bueno, también tengo una que hice con respecto al tema de bosques, marintencionadas, bosques y selvas. Se llama Monstruos ardientes. Bueno. ¿Quieres que te la vea? Sí, por favor. Dice, monstruos de corazones fríos, rojos, anaranjados y amarillos, los excitan solamente las figuras difusas y calientes. Los ángeles no aman las frondas, no aman las frondas ni las flores olientes. Desprezan los refugios, los animales y las sombras terenes. Son los ángeles de la muerte. Monstruos de rojo intenso, monstruos de rojo intenso, ojos de miradas ardientes, desean acabar con el verde, con el marrón de los troncos que al mobiliario hacen los nomos. Seres amantes del odio, ansían quemar todo, no pueden compararse al sol, dador de rayos, de luz y amor. Monstruos que arrasan con llamas, sin lástima ni pudor. Quemar, quemar los bosques, quemar los jardines colgantes, quemar cerdas con habitantes. Monstruos rojos, oxigenados, con ojos espeluznantes. Ahí termina. Qué bien, qué lindo. Me iba imaginando, me iba imaginando esos monstruos mientras, mientras las lengüetas, las lenguas de fuego subían, ¿no? Ay, sí, ha visto que parecen como monstruos cuando veíamos en la tele que se llamaban a serma amazónica. Claro, deben formar como, cuando suben deben formar, deben tener forma, ¿no? Y bueno, como vos decís, forma de monstruos. Este, hay algún mensaje. Sí, es como que está el demonio ahí, digamos algo así. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más, este, este, Nora? Bueno, eh, bueno, voy a leer una que se llama Quizás, Tal vez. Bueno. A ella, a ella no le interesa si el sol sale, llueve o truena. A alguien le dice que hoy llega. A alguien le avisa que el baile de la cortina no es por viento ni por brisa. Es ella que mece los cables y los cuadros de las paredes piezas. Es ella que arremete desde su vivienda hecha de latidos y de sangre que corre por las venas. Es ella que enloquece y sale por los ojos expulsada y hambrienta. A veces emboscada, otras veces esperada. No hay nadie que huya ni pueda engañarla. Ya fue designada para llevárselo, llevársela. Tal vez a un sitio poblado de flores con cielo infinito. Tal vez a un espacio vacío, solitario, frío. O será que el misterio sea algo por de más bello que de solo pensarlo te encuentres en España, en París o en el Mar Báltico. O lo más fantástico, puedas ver a quien quieras y abrazarlo. Tal vez no sea tan feo. Tal vez no sea tan drástico. Tal vez te lleve a un lugar mágico. Quizás ella lo advierte o pase de repente. Cuando el límite traspases, quizás no desees regresar más al tiempo presente. Quizás sea un paraíso la muerte. Qué bonito. Quizás sea un paraíso de verdad, ¿no? Sí, no se sabe. No se sabe que es la muerte. ¿Cómo será? Claro. Estamos con Nora Beatriz Haddad de San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán. Patricia, usted me dijo que quiere hacerle un regalo a Nora. Sí, le quiero hacer un regalo a Nora. A ver, ¿me escuchás bien, Nora, ahí? Sí, sí, padre. Bueno, voy a leer un poema que dice así. Ella adora esas mañanas frías cuando es domingo y sale a caminar bien abrigada con la calidez de suave bufanda que hasta el suelo llega, como las hojas que caen tiritando de los árboles grises, violetas y negros, rodeadas de niebla, miradas que la siguen hasta que se pierde por las calles desiertas, solo ella y unos canes que olfatean apurados antes de que acabe el recreo por sus dueños dados. Toda perfumada y divina, con el pelo recogido y los labios ocres apenas pintados, va con la consigna de buscar el rico pan que venden a seis cuadras arriba. La enamora el viento helado en el rostro acariciando, cuando vuelva recompensa, salamandra que chispea en habitación tibia, exquisito desayuno, medias lunas calentitas y el infaltable jugo de fruta cítrica. Este poema se llama Adoración y está escrito por Nora Beatriz Haddad, Tucumán, Argentina. Muchas gracias, Patricio, por leerla, mi poesía. Es un poema que publicó Nora Beatriz Haddad en el grupo de 30.000 veces literatura. Muchas gracias por publicar. Gracias a ustedes, gracias por leerla. Sí, sí, cómo no, como un regalo. Muchas gracias. Un regalo de... Sí, amor. Nos gusta leer este. Bueno, estamos acostumbrados a leer, a prestar la voz a los escritores y poetas, docentes y estudiantes detenidos desaparecidos, ¿no? Así que de eso se trata también el 30.000 veces literatura. De ahí viene la... Claro. De ahí viene, ¿no? De prestar la voz a todos ellos que ya no las tienen. Claro. Así que... Sí, he notado, he notado que están leyendo también algunos poemas que se están ahí. Sí, sí. Y bueno, y aparte, bueno, nos gusta también leer a los otros escritores, que de eso también se trata la poesía. La poesía es el otro, ¿no? Sí, la poesía, has visto algo que te llena el alma, porque podés expresarte mezclando realidad con fantasía, y eso le llamo magia, que es una forma hermosa. Ese es el objetivo de la poesía, poder expresarlo con otras palabras, con palabras mágicas. Claro. Claro. Bueno, hay felicitaciones de la escritora Adela Margarita Sala, de acá, de La Matanza. Docente también. Docente, sí, también. Docente de adulto. Ella, vos sabés que hablando, vos sos maestra de primaria, ¿no, Nora? ¿Habías dicho sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Adela Margarita Sala también. Ella es docente para primaria de adulto. Ya está jubilada ella, pero ella lo hace como, digamos, bueno, su vocación, ¿no? Es una maestra de vocación. Claro, bueno. Y bueno, le gusta. Y bueno, y realmente esas personas necesitan unas maestras. Claro. Porque ellos se vuelcan a Adela como si fuera la espera. Claro, claro. Sí, bueno, sí. Está en un barrio, hay un barrio que, bueno, la acompañan para que entre, para que salga, para que no le pase nada por este tema, por ahí, algún caso de, para evitar algún caso de inseguridad, vos viste, ¿no? Y eso, bueno. Claro. Y la cuida mucho a la señorita Adela, ¿no? Adela o Margarita, no sé cómo le dicen. Bueno, ahora no porque estamos en pandemia, ¿no? Bueno, hay mensajes. No, aplausos y felicitaciones. Aplausos. 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 Está escuchando atentamente, Adela. Bueno, bueno, ¿querés compartirnos alguno más, este, Nora? Bueno, a ver qué puede ser. Bueno, dice, siempre llega el, se fue mayo llevando consigo canastos repletos de rabundos cantos, rojos, ocres y amarillos, mayo, el más romántico, cuando la lluvia es llovizna, no diluvio, cuando los enamorados encuentran siempre un sofisticado repugio. Allí está siempre su lugar teniente, llena como un interludio, siestas perfumadas, mandarinas por doquier, aroma de café, señor junio, lo amo, a usted. Ahí termina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mayo, mes de los enamorados, ¿no? Sí, mayo, el mes de mi cumpleaños. Claro. Muy bien. Y bueno, este, este, seguramente que lo hice cuando ya estaba llegando junio del año pasado. Claro. 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 Como me encanta el otoño, soy una enamorada del otoño. A mí también, me gusta el otoño. Como me gusta. Sí, me gusta, me gusta, me gusta ver caer las hojas de los árboles. Sí, tiene esa particularidad el otoño, ¿no? Como el que gusta. La primavera también es linda, pero el otoño tiene esa cosa, tiene esa cosa de ese cambio, ¿no? Sí, será que a mí me gusta más el frío. Y bueno, en eso estamos igual. Yo prefiero más el frío que el calor, porque el calor lo sufro muchísimo. Entonces, este, el frío, el frío vos te abrigás, estás adentro, bueno, salís abrigada y bueno, pero el calor, por más que tengas lo que tengas, tenés que estar en una pileta para no sufrir calor. Sí, en Tucumán, este, hay mucha humedad, bueno, en Buenos Aires también, ¿no? Sí, esto sí. Pero aquí en Tucumán es muy cálido, hace mucho calor. Y claro. Y en invierno son pocos los días, muy fríos, aquí en Tucumán, muy pocos. Claro, sí, claro. Bueno, ¿querías decir algo, Ricardo? No, 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 que tengo preparado acá un poema para regalar, pero a otra persona, para el final. Bueno, bueno. Una persona que siempre nos acompaña, sí, desde el exterior, vamos a dar, prestarle, en el grupo de 30.000 veces literatura, el grupo, no la página de Facebook, sino el grupo, 30.000 veces literatura, así como que leímos, vale, yo, Patri, en este caso, vos socializaste ese poema, bueno, otra colega del exterior, que siempre nos acompaña, socializó un poema también. Bueno, ¿querés cerrar con otro, con un último poema, Nora? Bueno, ¿querés uno romántico o cómo? Lo que vos gustes, Nora, lo que vos gustes. Bueno, a ver, bueno, ya que he leído uno de mi padre, voy a leer uno que lo hice por mi madre. Bueno. Se llama, he comenzado a extrañarte, he comenzado a extrañarte últimamente, aunque parezca inverosímil, en muchos años no pude sacar a flor de mi llanto por ti, lo he escurrido valiente adentro del alma durante ratos diez mil, por las noches te soñaba, sentía tu mano en mi frente, muy sutil. Con voz etérea decías, es muy lindo aquí, aunque al principio casi enloquecí. He dado un salto desde el pasado hasta aquí, como si lo hubiera impulsado un proyectil. Sobre todo te recuerdo cuando me enfermo, siento que muero y que pronto nos veremos. Me remonto a ese dejado día, cuando te hallé más que dormida, te morías. Hoy, con lágrimas derramadas, rememoro tu partida, madre mía. Y sí, es triste la partida de la madre. Mi madre, sí, mi madre falleció cuando yo tenía dieciocho años. Ah, mira. Y bueno, no, mi padre, mi padre lo tuve, yo lo adoraba a mi padre. Falleció hace ya, en el noventa y nueve. Pero bueno, a mi madre, cuando mi madre murió, por eso hice este poema así, cuando mi madre falleció, yo no lloré mucho. Claro. No lloré con... Cuando falleció mi padre, pasaron años y años y yo seguía llorando. En cambio, mi madre no. No, por eso es que yo acá digo que yo sigo ahora y como que caigo, la estoy extrañando a mi madre. Sobre todo cuando me enfermo, todo eso que digo en el poema, es verdad. Claro. Bueno, yo gracias a Dios, mi madre va a cumplir, si Dios quiere, en octubre 81 años. Bueno, mi padre no está, pero mi madre sí. Y bueno, de los árabes van quedando menos porque de los seis ya dos no están, así que eso da también mucha tristeza cuando uno se crió mucho con los tíos libaneses y los abuelos libaneses porque era una fiesta realmente, las comidas libanesas y comer los domingos o juntarse cualquier día de la semana. Claro, yo la conocí solamente a mi abuela y he aprendido el castellano y el árabe al mismo tiempo, porque hablaban todos mis tíos con mi madre, mi padre, toda la verdad. Qué linda, qué linda. Yo te lo puedo llegar a entender un poco por las señas, pero no hablar no creo porque entre ellos hablaban todo el tiempo, pero no puedo hablarlo, sí, me quedaron palabras sueltas. ¿Y cuál era la que se comunicaba en francés, que decías vos mami? No, ellas sabían todo francés, ellas vinieron con el idioma árabe francés y acá tuvieron que aprender el castellano, o sea que dentro de todo lo aprendieron. Y mi madre me enseñó a leer y escribir antes de entrar a primer grado, es increíble, a veces me pongo a pensar eso porque no fui a Jardín de Infante y ella al estar conmigo, yo por ahora en ese momento era la única hija, después vino mi hermana después de seis años, ella me enseñó a leer y a escribir y yo entré a primer grado casi sabiendo leer y escribir. Y ella, sí, y ella sabía francés árabe y aprendió el castellano y sin faltas de ortografía. ¿Tres idiomas? Sí. Mirá vos, ¿has visto cómo la gente de antes rápido aprendía el idioma? Claro, yo a veces me pongo a pensar y digo la verdad que no sé cómo hicieron, pero bueno. ¿Cómo hacían? No sé. Relacionándose así, no sé, ahora es distinto, no sé qué es lo que pasa. Y ahora hay mucha, mucha cosa, mucho celular, mucha, mucha cosa que no había antes. Exactamente. No había antes. Pues. Antes no había ni televisión. Claro, la gente conversaba más. Claro, hay dos mensajes. Sí, además de decir que todavía sigue estando Silvia Ayane ahí conectada. Silvia, ella es tan amorosa, es de Talca, es una paramédica, poeta, escritora. Y ella me manda saludos a la noche, me manda un mensajito por WhatsApp, buenas noches y a la mañana. Y bueno, gracias Silvia. Desde Córdoba está mirándonos también Rubén Capodacua. Rubén Capodacua, un abrazo. Adela Margarita Salas, además de los aplausos y felicitaciones, dice. El otoño es el periodo de los poetas románticos y abril el mes que más inspira. Está sacado de una estadística, ¿no? Es cierto, me parece que es cierto. Y bueno, es de una estadística. Y hay un mensaje de Hortensia Arripe que dice, hermoso, felicitaciones a los poetas. Muy bien, muchas gracias. Es amiga de Nora. Claro, bueno, seguramente, seguramente no, por ahí lo más fácil es ir a Tucumán para nosotros, porque yo tengo parientes ahí en la banda del río Salín, lugar cercano, así que posiblemente nos conozcamos en vivo ahí un mate de por medio y charlar un poco. Hay también otros queridos amigos de San Miguel, de la banda, de Fernández, Alderete, ahí. Así que, bueno, hay compañeros poetas, ¿no? Estamos hablando. Poetas, escritores. Claro, Alderete, tal cual. Bueno, Nora, ¿querés decir algo más? Bueno, no sé, ya, este, ¿puedo decir que lea otra poesía? No, te he sentido a gusto, digamos, porque estaba un poco nerviosa, habíamos leído, y bueno, pero no... Me encantaba, encantada de haber leído para ustedes, me ha encantado, muchísimas gracias. ¿Te sentiste cómoda, Nora? Sí, sí, desde el primer momento me sentí cómoda con ustedes, así que les agradezco infinitamente. Bueno, muchas gracias. Los quiero mucho, los quiero mucho, son muy amorosos. Muchas gracias, Nora, vos también, se nota que sos una señora muy amorosa también. Así que de eso también se trata, ¿no? De eso también se trata, porque no es solo la poesía, sino también entablar una, digamos, una amistad poética. Yo le llamo amistad poética, porque va todo de la mano, ¿no? Va todo de la mano. Sí, como decías vos, que todo fluye. Exacto, viste que te dije que todo fluye. Bueno, te agradecemos entonces. Bueno, Nora, yo les agradezco a ustedes, muy encantada estoy por haber participado y leído mis poesías y contarles algo de mí, así que estoy muy agradecida. Bueno, Nora, en otro momento seguro te convocaremos más adelante, ¿no? ¿Te parece? Bueno, 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 cuando quieran. Bueno, te comento que este video va a estar en el, o sea, el video completo de hoy va a estar entero y va a estar segmentado por cada escritor, así que después en Mundo del Forte B y después te lo mandamos cualquier cosa por WhatsApp, la parte de donde estás vos, ¿no? Toda la charla enterita. Separada. Ese es un regalito que hace Ricardo, porque, bueno, 30.000 veces literatura, pero lo hace Ricardo. Yo no lo hago eso. Lo hace él, que se toma el trabajo de separar cada escritor y, bueno, se lo enviamos como para que lo tenga, lo difunda. Y, bueno, igualmente queda todo en Mundo del Forte B, o sea, que cuando quieran sacarlo de Mundo del Forte B se suscriben al canal y, bueno, pueden usar los videos de ahí, ¿no? Te cuento que ya me suscribí, cuando vos me dijiste te pagaste, ya me suscribí. Y te voy a esperar ansiosa en el video de la parte de mí también. Bueno, bueno. Buenísimo. Muchas gracias, qué hermoso regalo. Está bien, está bien, Nora. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande entonces. Bueno, yo igual a ustedes. Bueno, muchas gracias. Ha sido un honor, muy linda la poesía. Un honor, gracias, un honor para mí también. Bueno, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Perfecto, Patri. ¡Gracias!